La aparición de la nueva variante de COVID-19 en el mundo traería consigo afectaciones al turismo nacional, según estimaciones de Conimipime. Esto va a impactar más al sector turismo como siempre. El sector turismo es el que más se afecta en problemas de pandemia o rebrotes o versiones nuevas o mutaciones del famoso virus. Esto va a tener que ver con turismo. Turismo es recreación, es esparcimiento, es aglomeración y esa no es buena consejera para ninguno de las variantes del COVID-19. Esta variante, bueno, si bien es cierto, ya se anunció, pero seguiremos con este fenómeno de la pandemia nosotros. Todavía no se sabe si las vacunas que fueron puestas nos protegen de ese nuevo, porque hablan de hasta de 30 mutaciones, de esa nueva versión del virus del COVID-19. La gente está asustada, hay países de Europa que se están cerrando, están bloqueando a otros países como la gente de África y Sudáfrica, que ahí fue donde se encontró el brote, pero ya hay casos en Europa y en Estados Unidos, entonces es posible que nos vengan nosotros también, hermano, porque tenemos un vínculo de conectividad a todos los países del mundo. Entonces sí va a afectar, ¿va a afectar qué? La industria turística. En cuanto a la actividad comercial, asegura que superará esta nueva ola de crisis sanitaria. Yo no creo que el comercio se vea afectado, esperaría que no se vea afectado el comercio, porque las economías se están dinamizando. Hay un empuje ahorita de la economía mundial, pero insisto, va a depender, depende de la respuesta de salud. Yo creo que la OMS, la OPS, en el caso de nosotros de América, ya administra mejor el tema de la pandemia. Creo que los países también administran mejor el tema de la pandemia. Y el porcentaje de vacunación también ha aumentado. Inclusive nosotros, nosotros estamos, creo que al 60%, creo. Entonces todos los países ya tienen unos niveles altos de vacunación. Y eso va a ayudar mucho a proteger un poco esta nueva versión que tiene otras connotaciones, otros síntomas, muy diferentes al código que nosotros conocemos. Ojalá el Ministerio de Salud se prepare. Marcos Medina, Noticias 12.